El camino oscuro Asguñando la corteza de mi contorno en punto Busco la lámina trifásica ¿Cómo cuentan las ranas en su hábitat? Deseo mi nuevo día, ¿qué canta? Que los ojos que me entiendran En el azul de la vena misma Tengo que llegar a mi espinja en piedra Para maravillarme lo vivo y observar Lo vivo, naturaleza Libertad, libertad Todo depende de nosotros Océanos liman orejas viejas Tengo un riel donde pintan el cielo Sé que el sol chupa mentiras Abro el tronco con golpes limpos Cuando encuentro el camino oscuro Rascuneando la corteza Baje un sueño transpirado Corro y rompo el suelo Que quedará arriba 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 Del plato Arriba Rascune Cipro 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 Póng Cipro Con Cipro Cipro